Hola Glovers, Junior Sornosa continúa con su buen momento en el Fluminense de Brasil. El volante ofensivo arrancó de titular y jugó el partido completo en el empate como visitante ante el Madureira. Sornosa dio la asistencia para el segundo gol de su equipo mediante un centro desde la banda izquierda. Jefferson Orejuela no estuvo en el partido por la convocatoria a la selección ecuatoriana. Con este resultado, el Fluminense sigue primero de su grupo en la Taza Río del Campeonato Carioca con 10 puntos en 5 partidos. Miller Bolaños, por su parte, no estuvo convocado para la derrota del gremio ante el Sao Paulo de Río Grande en el Campeonato Gaucho. ¿Qué te parece el momento de Sornosa en el fútbol brasileño? ¿Qué te parece el momento de Sornosa en elimsicín? ¿Qué te parece el momento de Sornosa en el fútbol? Gracias por ver el video. ¿Qué te parece el momento de Sornosa en el fútbol,